La puesta en escena a la crán o la ceremonia es el resultado de investigaciones e improvisaciones en un laboratorio en España y Buenos Aires, una pieza de producciones Glauca y Muratica Teatro que en la actualidad está de gira en México. Trágico media con tintes de humor negro, divertida y absurda, al estilo de las sórdidas tabernas españolas que la víspera se presentó en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico como parte del ciclo Escena Internacional. Bajo la dirección de Roman Podolsky, el monólogo del español José Antonio Lucía, exhibe a la crán, un personaje que se reúne cada noche consigo mismo en una taberna donde brinda la salud de la cangrejo, la que fue su amor pero ya no está. Alacrán viene a recordarla mientras se instala en la trágico media negra, divertida y absurda que es su vida. La obra repetirá función hoy en el Teatro Helénico, mientras que los días 25, 26 y 27 de agosto se presentarán en el albergue del arte de esta ciudad. El 31 viajará a Metepec, Estado de México, y el 1 de septiembre se presentará en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.